PRO PRO PRODUCCIONES GASPER 1, 2, 3, RITMOS 1, 2, 3, RITMOS Y ESTO ES EL SUPER RITMOS DE SENSACIÓN VATINA VAYER EMCÉ PARA PRODUCIONES BARBOS PESAR ES DE MENOSOTROS, SI SEÑOR AYOS Y ERA Prodocido Yo me sentí a escribir Y en mi dormitorio me puse a llorar Mi escritorio me sentí a escribir Maldito lapicero, maldito papel Fueron dos testigos de mi gran dolor Maldito lapicero, maldito papel Fueron de mi gran dolor Maldito escritor, me puse chillar Al leer esa carta no vayas a llorar Solo son recuerdos de mi gran amor Al leer esa carta no vayas a llorar Solo son recuerdos de mi gran amor En el amor, en el amor Te lo dice ¿Quién? Al mando Para ti Corazoncito Y con sentimiento En mi escritorio me sentí a escribir Y en mi dormitorio me puse a llorar En mi escritorio me sentí a escribir Y en mi dormitorio me puse a llorar Solo son recuerdos de mi gran amor Al leer esa carta no vayas a llorar Solo son recuerdos de mi gran amor Cuertos de mi gran amor Para que lo goces Solita y grata Adiós me despido, ya no volveré En el firmamento te digo adiós Adiós me despido, ya no volveré Fírmame tu amor Adiós me despido, ya no volveré